Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Daniela Castaño y me encanta saludarlos en esta emisión central de Entretenimiento Telemedellín. Comenzamos como siempre con muy buenas noticias, pues estamos en plena Semana de la Moda, Colombia Moda 2020. Y a partir de mañana comienzan las transmisiones exclusivas por nuestro canal de las diferentes puestas en escenas de las marcas y los nuevos talentos que se presentarán este año en la feria. Como todo, hay que verle el lado positivo. Este año por primera vez todos podremos estar despectadores en primera fila. Inicia la versión número 31 de Colombia Moda, la feria de moda más importante de América Latina, que para este año y por primera vez en toda su historia se traslada a la virtualidad. Una situación atípica que llevó a diseñadores, empresas, modelos y marcas a darle un revuelo a su realidad para hacer parte de esta importante plataforma que durante varios días al año nos regala lo mejor de la moda. Nuestro canal local Telemedellín estará presente en cada uno de estos espacios para llevarle a ustedes, hasta la comodidad de sus hogares, la transmisión de lo que sucede. La semana digital de la moda se vivirá desde este jueves 30 de julio a las 4 de la tarde, hora en la que nuestro canal inicia las transmisiones especiales de las puestas en escena de diferentes marcas y diseñadores, anteriormente llamadas pasarelas, pero hoy con este nuevo concepto de moda llegarán a cada rincón de Medellín, Colombia y el mundo para demostrar que es versátil, cercana, variada y para todos los gustos y situaciones. En Telemedellín nos hemos preparado con un gran despliegue logístico y humano para cubrir este importante evento y entregarles todos los detalles, eso sí, conservando todos los protocolos de bioseguridad, así que los esperamos este jueves, viernes y sábado conectados con nuestras transmisiones desde las 4 de la tarde.